Buenas noches a todos, bienvenidos. ¿Se me escucha bien? Antes que nada, buenísimo. Jean, me imagino que muchos de ustedes saben manejar estas herramientas y tienen el chat al costado, que lo pueden abrir para hacer alguna otra pregunta. La idea es que vayamos haciendo una charla más que una exposición y también voy a exponer ciertas cosas, pero me gustaría también escucharlos a ustedes y compartir las experiencias porque todos tienen, por las charlas que hice hace poquito con los profesores de las escuelitas de iniciación deportiva, que ya son las EDAS, hay varios profesores que tienen muy lindas ideas de la metodología y la planificación de clases a distancia, o lo que llamamos el home workout, o el entrenamiento en casa, tienen muchas formas de llamarlo, las clases online, básicamente, y tenemos que tener en cuenta que hay muchas herramientas como para poder facilitar esto, como para que sea un poco más ameno y un poco más relajado y puedan llegar a entrenar a los chicos. Entonces, está bueno que conozcamos, que aprendamos estas herramientas que hoy, por ejemplo, estamos utilizando para llegar a los chicos y seguir practicando, seguir haciendo judo. Los que quieren participar o levantan la mano o activan su micrófono, no se olviden de silenciarlo después para que justamente no se interpongan en la charla. y ya les voy a empezar a compartir lo que armé un poco para facilitar algunas herramientas y entender un poquito más de cómo trabajar con clases online. Yo estoy trabajando con algunos que otros profesores, atletas, que quieren que les ayude a armar clases y entrenamientos para que sean diversos, que sean diferentes. Lau, si podés silenciar todos los micrófonos desde el panel tuyo, es muy importante que tengamos en cuenta que si nos filmamos, si llegamos a hablar a los atletas, a filmar, a hacer una exposición o lo que sea, tenemos que estar muy conscientes de qué es lo que estamos mostrando. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy mostrando? ¿Qué es lo que está alrededor mío? Vamos a poner... Speaker View, ahí está. Hay siempre un mensaje, no solamente de la persona que está disertando, la persona que está hablando, en este caso yo, si no hay un mensaje que podemos captar de todo lo que está alrededor mío. En las películas muchas veces vemos un cartel de la marca de la bebida que estamos tomando. O me pasan una lapicera que tiene una marca, o ves en la remerita que estoy entrenando la marca de entrenamiento. Son mensajes subliminares que, en este caso, qué es lo que quiero vender. En el caso de las capacitaciones, de las charlas online o de los videos, tenemos que estar conscientes de muchas cosas. Obviamente, cuestiones muy normales, muy naturales, como lo que vendría a ser la luz con la que estoy filmando. Si yo me grabo y estoy mirando, fíjense, lo voy a hacer obviamente a propósito. Estoy mirando de esta forma, y ven esta luz que está arriba mío, es molesta. Es molesto. Puedo hablar así, y me están escuchando, me están entendiendo, pero esto molesta. Molesta la concentración, molesta a lo que quiero transmitir, y no está bueno. Los ruidos, muchas veces que yo me estoy grabando acá justamente en mi casa, tengo un vecino que está con la moladora, que me vuelve loca, y tengo que estar parando la grabación, o parando mi exposición, o lo que fuera, porque es molesto. Y a veces no nos damos cuenta que está ese ruido atrás nuestro. Obviamente que no podemos controlar todo, pero tenemos que intentar, aunque sea ser lo más conscientes posible. Fíjense que lo que, por ejemplo, la gente hoy que está hablando en la tele, que están desde su casa, los médicos, los políticos, abogados, gente que expresa sus opiniones en diferentes medios de comunicación, en una entrevista, fíjense qué es lo que hay alrededor de ellos, atrás de ellos. Muchas veces, obviamente el presidente y los funcionarios tienen las banderas de Argentina, pero los que están en sus casas, generalmente tienen una librería, una biblioteca atrás, con libros. Ese es el mensaje subliminar que están llevando a la pantalla. Yo podría perfectamente estar en mi escritorio, con los libros atrás, porque estoy exponiendo algo que es más bien teórico. O esto que tengo atrás, por ejemplo, que son trofeos y logros. Ese es el fondo que uno elige exponer, o que básicamente estás consciente de la exposición de ese fondo. Tenemos que estar conscientes nada más que de eso. Que no es tan grave, si pasa mi gato por arriba mío, porque es una charla amena y tampoco es tan grave, pero si hay algo que va a quedar grabado en YouTube o en las redes sociales, quizás está bueno que estén conscientes de estas cositas. Así que nuevamente lo que quiero es que vayamos intercambiando, obviamente después vamos a tener tiempo de preguntas, y el que necesite o quiere preguntar algo que active su micrófono y no va a haber ningún problema. Igual voy a estar parado para decir si hay alguna pregunta o no. Acá hice compartir pantalla, espero que todos lo estén viendo. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Perfecto. Y lo que pueden hacer, porque al costadito seguramente aparece una línea de personas que estamos en pantalla, de ahí pueden achicar a que sea nada más mi imagen en chiquitito o cuatro imágenes o ninguna imagen y solamente escucharme hablar. Esta es la presentación, obviamente que esto es en conjunto con la Dirección Nacional de Entrenamientos, una idea que surgió desde el cuerpo técnico, desde lo que es el ENAR, la Secretaría de Deportes, la Confederación de Judo, para aprovechar este tiempo para capacitarnos. Es un aprovechamiento muy interesante del tiempo, y a veces llegamos hasta tarde. La línea de trabajo de la que vamos a hablar tiene que ver, obviamente, con lo que es el entrenamiento en casa. Si estamos hablando de un entrenamiento en casa, tenemos que saber qué es lo que tiene cada chico en su casa. ¿Sí? Con lo cual vamos a hacer un relevamiento de equipamiento individual. ¿Qué es lo que tengo? ¿Tengo un cajón para saltar? Buenísimo. ¿Tengo pesas o no tengo pesas? ¿Puedo no tener pesas en mi casa? ¿Puedo tener un espacio limitado o grande? Liga. Liga sería muy importante que los chicos, los judokas, tengan. Y si no, se puede también reemplazar con un cinturón de judo. No es lo mismo, pero existe la posibilidad. atarlo al mango de la puerta o lo que fuese. Vamos a hablar del entrenamiento físico. Vamos a hablar de los desafíos que les vamos a proponer a los chicos para su superación personal. que esto es muy importante. Lo vamos a desarrollar un poquito después porque no es solamente te doy una línea de trabajo, te doy un entrenamiento, sino que hay que generarles un desafío a los chicos, un desafío de mejora. Vamos a hablar de las estrategias justamente para fomentar la motivación y la autonomía. Y vamos a hablar del entrenamiento intelectual. Que le empezamos a llamar entrenamiento intelectual y no entrenamiento mental. No es solamente un ejercicio mental, sino es un aprendizaje. Nos vamos a meter directamente en lo que es el desarrollo de un plan de entrenamiento. Acá lo que digo es que el objetivo nuestro hoy por hoy, como profesores, como entrenadores, es mantener algunas capacidades fundamentales de los chicos, de los atletas. Ojo, acá voy a mezclar un par de temas. ¿Por qué? Porque estamos hablando tanto de atletas ya bastante formados y un entrenamiento, como también de las escuelitas de iniciación deportiva, en el cual los chicos no son atletas todavía, no están tan formados, sino están en una etapa realmente de aprendizaje, de entender los movimientos. Así que va a ser un mix. Pero básicamente, más allá de eso, tenemos que lograr mantener las capacidades físicas y quizás incluso no solamente mantenerlas, sino desarrollarlas. Obviamente las herramientas que tenemos son escasas, van a ser las óptimas que tenemos en un dojo, porque el yudo necesita de un compañero, de una compañera, y de un grupo de entrenamiento para poder practicar colchón, caer, tirar, etcétera. Pero bueno, ahí es donde digo, está nuestro desafío como profesores, como entrenadores, de lograr fomentar, mantener y fomentar este entrenamiento. El trabajo en sí, el entrenamiento en sí, lo podemos dividir en dos. En un trabajo general, de acondicionamiento físico, y en un trabajo específico. Voy a empezar a hablar de lo que es el trabajo general, en el cual tenemos que tomar en cuenta lo que son los indicadores de carga. Los indicadores de carga pueden ser dos. Hay indicadores, no es que pueden ser, existen dos indicadores de carga. Está el indicador externo y está el indicador interno. Lo que nosotros vamos a poder controlar, entre comillas, en el entrenamiento a distancia, básicamente es el indicador externo, es la carga física. Es la intensidad, el tipo de los desplazamientos, la duración de los desplazamientos, la distancia que vamos a recorrer obviamente el tiempo de la actividad, el tiempo de pausa y la velocidad de los desplazamientos. Esas son todas cosas que podemos controlar porque nosotros vamos a existir a los chicos, por ahí los vamos a ver. Lo que son los indicadores internos tiene que ver con lo fisiológico, con la frecuencia cardíaca, que a veces podemos llegar a controlar lo que tienen la franja o el relojito, se saben tomar bien las pulsaciones, pero no podemos llegar a calcular o a medir lo que vendría a ser el consumo de oxígeno, el lactato, las variaciones de parámetros bioquímicos y el glucógeno muscular, que para eso necesitamos obviamente tener un laboratorio a mano y eso es lo que que no tenemos. ¿Vamos bien hasta ahora? Perfecto. Cuando estamos hablando de trabajo específico, tenemos un par de cositas a tener en cuenta. Cuando hablamos de trabajo específico estamos hablando obviamente de yungo. No hay problema si hablo. Sí. ¿Alguien quería decir algo? Sigo adelante. Bien. El entrenamiento específico requiere rapidez y precisión. ¿Sí? Y acá entramos en un conflicto que es la ley de Hick que la invertí un poquito y el conflicto está entre el comprender y el actuar. ¿Qué quiere decir? La ley de Hick en realidad habla de cuántas veces tenemos que hacer un movimiento, o sea, actuar para comprender lo que estamos haciendo. ¿Sí? Acá hablo de lo contrario, en este caso, porque el atleta tiene que comprender qué es lo que quiero y luego actuar. y no siempre lo puede llegar a hacer. Y lo voy a pasar a términos más bien específicos, nuestros. Yo le digo al alumno, la cantidad de estímulos por segundo, yo quiero que hagas 10 Uchicomis en 10 segundos. ¿Ahí qué pasa? Ok, el chico entiende, pero no lo logra hacer. Entiendo que querés que haga 10 Uchicomis en 10 segundos. ¿Logro hacerlo? No. Entendés lo que querés hacer. Ahí está la diferencia entre comprender y actuar. Pero cuando yo doy una indicación, tengo que ser muy clara. ¿Por qué? Porque si yo te digo que quiero hacer 10 Uchicomis en 10 segundos no es lo mismo hacer un Osotogari que hacer un Iponsoenage. ¿No? El Iponsoenage quizás me lleve más tiempo porque hay un giro de por medio, hay un poquito más de desplazamiento de piernas. Entonces yo le digo ok, vamos a especificar quiero un Osotogari 10 Osotogari en 10 segundos. Y si ese Osotogari yo tengo que levantar la pierna de tal forma y no tengo el espacio para hacerlo. Entonces ahí es donde entramos en obviamente la complejidad de la tarea y las limitaciones del espacio y el tiempo. ¿No? Si no tengo espacio para ser un Osotogari entonces ahí es donde tenemos que ver de conjugar y ser bien claros y bien específicos en cuál va a ser la tarea. O si no el chico se va a perder y va a perder el estímulo, va a perder la motivación. Hasta acá estamos bien, tenemos ¿Vamos a tener alguna pregunta? Está todo claro, buenísimo, seguimos para adelante. Vamos a hablar un poquito de lo que son los procesos cognitivos de la elaboración de la información. el entendimiento de qué es lo que tengo que hacer. ¿Por dónde pasa? Yo percibo un estímulo. Ese estímulo llega a la corteza cerebral y de la corteza es donde se liberan lo que vendrían a ser las proteínas y las proteínas. Y va a tener el plan motor. El plan motor es justamente lo que yo quiero lograr, es el movimiento, es el entrenamiento. Ese estímulo generalmente, cuando no estamos hablando de una... Podemos silenciar ahí un micrófono que está... Ahí va. Cuando estamos hablando de los estímulos... Lau, ¿me podés silenciar? Ahí un... Hay alguien que está haciendo mucho ruido. Ahí yo silencié. Bueno, recuerden de desactivar sus micrófonos, por favor. Bien. Cuando estamos hablando de los estímulos, los estímulos en general, lo que conocemos como un estímulo, pueden ser visuales, auditivos, propiosceptivos, cutáneos y vestibulares. ¿Sí? En este caso tenemos nada más que dos estímulos. El visual y el auditivo. ¿Qué es la indicación? ¿Cuál es la indicación que le estoy dando al chico? Se las estoy transmitiendo como se las estoy transmitiendo a ustedes. No estoy recibiendo un ataque, alguien no está entrando y yo tengo que reaccionar que es lo que me genera a mí una memoria muscular. ¿Sí? Entonces la memoria muscular tiene que pasar por otro lado, por la acción. Y ahí es donde el chico pierde la atención. ¿Sí? Si la atención es selectiva desde el vamos, perdemos mucho más, o sea, tenemos que tener mucha más iniciativa o es más difícil captar la atención del chico cuando estamos hablando únicamente de herramientas visuales. ¿Sí? Visuales y auditivas. Así que ahí está nuestro desafío en general, un contenido interesante para el chico. Y no solamente pasarle la práctica, tenés que hacer 40 ochicomes de esto, 80 ochicomes de lo otro, ¿sí? Ese es nuestro gran desafío como entrenadores. Bien, pasamos a lo que vendría a ser los desafíos de superación personal. Eso es muy importante para los deportistas, para los atletas, para los yudokas. Este momento en el que podemos llegar a incentivar la competencia con uno mismo. O sea, yo estoy compitiendo ahora con uno mismo. Tengo que desafiarme a mí mismo porque no puedo desafiar a otro. Y tenemos que tomar este tiempo como una oportunidad para que el chico entienda que la superación personal es la clave para ganar a un adversario. Eso es lo que tenemos que potenciar. Porque si no, el chico se pierde y bueno, sigo entrenando, hago las cosas. Pero lo que queremos es que haga una autocompetencia, que entienda que esa autocompetencia es lo que va a hacer que pueda ganarle al otro, al adversario. ¿Sí? Ahí están ustedes, más allá de los entrenamientos, diseñar testeos. ¿Sí? No solamente los entrenamientos, sino generar testeos que los yudokas puedan hacer. Obviamente estamos hablando según el relevamiento material deportivo individual que cada uno tenga. Estos objetivos, o sea, tienen un desafío de superarse a sí mismo. ¿Sí? Algunos de estos testeos también le démosle la posibilidad al atleta o al yudoka de diseñar. que, a ver, seguimos con alguien que tiene el teléfono, ahí está, hay que silenciar algún teléfono ahí. O sea, le damos la posibilidad al atleta también sugerir algún testeo. Hoy quiero hacer, no sé, flexiones de brazo con salto, con aplauso. Entonces, la semana que viene quiero llegar a hacer 25. Hoy llegué a 22. Bueno, dale, y lo fomentamos. ¿Sí? Y ahí el atleta participa un poquito en lo que vendría a ser la planificación. A ver, hay alguien que está silenciando todos los micrófonos y seguimos con el tema de los micrófonos. A ver. Ok. Bien. ¿Hasta ahora estamos bien? ¿Se entiende de lo que estoy hablando? Háganme así con el dedito si los... Si alguno tiene alguna pregunta me avisa. ¿Ok? Bien. Pasamos a a lo que vendrían a ser las estrategias para fomentar la motivación y la autonomía. Acá incluí... Acá incluí... Cristian. Acá incluí en la motivación también la autonomía porque la autonomía me genera a mi motivación. El hecho de que yo pueda hacer cosas por mí misma también me genera motivación. Es imposible que nosotros podamos asegurarnos el 100% de la motivación del atleta en todos los entrenamientos. Ni siquiera el 80% ¿Sí? De los entrenamientos. La motivación va y viene. Tenemos que obviamente lograr, intentar lograr que sea la mayor cantidad de entrenamientos en los cuales el atleta esté motivado. Y eso lo genero justamente con el contenido del entrenamiento. ¿Sí? Sabemos que es una parte fundamental de cualquier tipo de entrenamiento. ¿Cómo podemos hacer para fomentar esto? ¿Sí? Primero cuando surge un problema de motivación, cuando surge un chico que dice hoy no tuve ganas de entrenar, tenemos que entenderlo, tenemos que aceptarlo. esa es la primera parte, es difícil realmente hacer que el chico tenga motivación cuando no la tiene. Entonces, el primer paso para mí es aceptarlo, entenderlo y de a poquito ir teniendo paciencia como para que de a poquito vuelva a surgir. ¿Qué herramientas le puedo dar para que mantenga una motivación, para que genera más autonomía? Obviamente están las herramientas profesionales, el psicólogo deportivo, si es que tenemos la posibilidad de tener un psicólogo deportivo, tanto en el municipio, como en la federación o cada uno. Nosotros como entrenadores podemos dar charlas de motivación, tanto agrupales como individuales, ¿sí? Tenemos que generar un ambiente de charla, de comunicación, que puede también ser después del entrenamiento, nos quedamos un ratito charlando para ver cómo se sintieron, o sea, generar ese ambiente. Y darle al atleta, como dije antes, en el diseño de los testeos, la posibilidad de participar de su desafío personal, lo que son las metas. El atleta tiene que tener la posibilidad de decir, ok, esta semana quiero superar esto, bueno, dale. puede hacer lo suyo y puede hacerlo de ustedes también. Y también darle al atleta la posibilidad de expresar su propia forma de hacer. Mira, no me sale de esta forma, puedo hacerlo de aquella, mientras no sea un error realmente grave, técnico, denle esa posibilidad para que se sienta mejor con lo que está haciendo. Entonces va a decir, bueno, yo logro hacer estos 10 chikomis en 10 segundos. Lo logro hacer. ¿Por qué? Porque lo hago de esta forma. Mientras no sea un error, está perfecto. ¿Está bien? Ok. Y llegamos a hablar de lo que es el entrenamiento intelectual. El entrenamiento intelectual, como digo, es para aprender, ¿sí? No es el entrenamiento mental típico, aunque podemos usar esas herramientas también. y es el momento que nosotros tenemos para aprender, nosotros y los atletas, ¿sí? Para ir metiendo información en el cerebro. Entonces hay que aprovechar este tiempo. ¿Para qué? Por ejemplo, para que nosotros aprendamos a analizar videos. Todos podemos ver un video y decir, ok, ya sabemos qué es lo que hace, pero realmente analizar videos lleva bastante más cosas, más herramientas y este es el tiempo para realmente aprender, ¿sí? Por ejemplo, hacer un aprendizaje biomecánico de los movimientos, ¿sí? De qué es lo que estoy haciendo realmente, qué movimiento biomecánico está realizando el cuerpo para generar una atracción. Si yo entiendo esos movimientos los puedo enseñar, tengo una base teórica informativa mucho mejor, mucho más desarrollada para poder enseñarle al atleta, tengo un fundamento y este es el momento para aprenderlo. Está todo en internet, está todo en Google, ¿sí? Acá podemos también utilizar métodos de visualización. Todos conocemos seguramente, ustedes, hay muchos que son profes de educación física, muchos que tienen muchísima experiencia acá y tienen cada uno su método de concentración, de visualización. Acá estaría bueno también que el atleta llegue a sentir la sensación pre-competitiva o competitiva. ¿cómo generamos eso? En este caso, únicamente a través de la visualización, porque no estamos ahí. Y si llegamos a hacer un buen método de visualización, podemos llegar a levantar la frecuencia cardíaca como si estuviéramos casi en competencia. Entonces, se pueden hacer hasta ejercicios de ese estilo, pero eso es el entrenamiento mental. A mí me gusta que si nosotros aprendemos a analizar un video bien, podemos pedirle al atleta también hacer tarea, la tarea de la casa, no solamente el entrenamiento físico, sino el entrenamiento intelectual, que quiere decir aprender a analizar no solamente tus combates, sino el de tus rivales. Muchas veces pasa muchas veces pasa que un atleta pierde una lucha y le pregunto ¿cómo perdiste? No, me tiró de hipo, me tiró de cabeza, no logré contrarrestar su cumicata. ¿Y de qué lance? Y por ahí no se acuerda. Por ahí no se acuerda de qué lance o de qué lado. Tienen que volver en su memoria para me tiró y por ahí no están seguros. Ese es el análisis real de un combate para que pueda llegar a aprender de eso. Entonces, en muchos casos pido al atleta que haga un trabajo escrito, que escriba en el análisis de su video o de los rivales. Porque en el análisis de su video tienen un condimento muy emocional. Se ven y ya les suben las pulsaciones porque se ven luchar. Entonces, para bajar esa frecuencia cardíaca o ese conflicto de emoción versus objetividad, voy a hacer que mire una lucha de un rival. Y ahí aprendemos a analizar. A ver, anota, es diestro o zurdo? ¿Cuál es su tukui huasa? ¿Cómo agarra? ¿Qué variaciones tiene además de su tukui huasa? Porque seguramente no hace solamente su tukui huasa. Tiene otras variaciones. Si hace hiponzenayi, por ahí tiene hiponzenayi y luego va al coach makikomi y hace ese tipo de amables. Por ahí tira un contralance. Entonces esas cositas las tenemos que anotar. ¿Y cuáles son sus debilidades? ¿Por dónde podría atacar? ¿De qué caería? A ver acá hay alguien que no está mutado. ¿Sí? Entonces ahí es donde hago un análisis realmente de lo que vendría a ser una lucha. Entonces como dije no es solamente el entrenamiento denle tarea. Está bueno también. Yo sé que también le dan tarea de la casa. perdón del colegio pero esto es un aprendizaje. El judo es un todo y está bueno que así lo sea. Hasta acá preguntas. ¿Cómo estamos? ¿Se está entendiendo todo? ¿Estamos bien? Perfecto. Gracias ahí por el dedito. Bien. Ok. A ver acá tenemos en el chat 10 puntos. Perfecto. Genial. Vamos directamente a lo que vendría a ser los estilos de entrenamiento por video. O sea la clase online que vendría a ser. A ver. Voy a ver. Perfecto. Gracias Julio. Tenemos diferentes tipos de video diferentes tipos de enseñanza y como dije estuve hablando con varios profes y me gustó saber que cada uno tiene un estilo tiene su comunicación con con los con los judokas en este momento tenemos que sí tener esa cosa de grupo sí que tengan esa esa pertenencia al equipo de judo para que justamente vuelvan con ganas con motivación ¿sí? Generen ese ambiente estoy segura que muchos de ustedes o prácticamente todos los que tienen un grupo de chicos que está entrenando están haciéndolo hace rato pero bueno la idea de esto es darles un par de herramientas más quizás generarles conciencia acerca de ciertas cosas para para brindarles más herramientas para brindarles los estilos de entrenamiento por video pueden ser videos cortos de técnicas ¿sí? de las técnicas que yo quiero que hagan en este entrenamiento en esta clase ¿sí? obviamente yo lo que voy a hacer es escribir la cantidad de series de repeticiones etc. el atleta lo hace en su tiempo libre se filma y le manda al entrenador la filmación ahí recibe el feedback del entrenador existe esto bien existe esto mal muchos hacen eso ¿por qué? porque no todos pueden en el mismo momento hacer la práctica no es lo ideal obviamente existir existe y también está bueno todo está bueno pero ideal obviamente sería una clase que sea vista por el profesor para que pueda corregirlo al chico al shudoka ¿eh? entonces eso eso vendría a ser las clases o los videos online o sea ahí es donde como estamos nosotros esto es una clase online podemos utilizar plataformas como esta misma Zoom Skype están Meetup de Google de Gmail hay un montón de plataformas que son gratuitas y están muy buenas acá es donde entramos en ¿qué hago? ¿me filmo? ¿agarro videos? ¿cómo hago esto? bueno obviamente está la posibilidad de filmarse y está la posibilidad también de agarrar videos de YouTube que ya existen traten de agarrar videos de gente que es quizás conocida o que tiene una trayectoria porque hay mucho hay mucha información en YouTube o en Vimeo o en las plataformas de video y hay muchas variaciones y variantes y no quiero decir chantas pero hay demasiada información en muchos casos y quizás se nos mezcle un poco y no estaría tan bueno ir directamente a la variación antes de que el chico aprenda a hacer judo básico ¿no? igual todo está bueno traten de agarrar algo que se vea bien o se filman ustedes como dije o también existe la posibilidad de que ya el chico conozca el movimiento y simplemente repita lo que ustedes hagan tienen que tomar en cuenta algo muy importante que yo también he cometido errores como entrenadora de decir algo y pensar que el atleta ya lo sabe dar una indicación de qué es lo que quiero que se haga quizás no se entiende pero yo mi cabeza ya lo tengo largado yo ya sé lo que es ¿sí? pero hay que tomar en cuenta que el atleta o que el chico o la nena no están muy seguros y acá tenemos esta esta complejidad ¿no? porque no se lo puedo mostrar te lo tengo que explicar ahí está la importancia de elegir un buen video de qué es lo que quiero que hagan ¿ok? ahora vamos a dar un ejemplo de lo que lo que sería una clase típica o una clase básica de de la práctica del judo de una sesión entrada en calor diez minutos ¿sí? como para porque muchos muchos lo que hacen por lo que vi es dar directamente la indicación de cuánto su chico y cuánta serie cuánto tiempo cuánto ¿sí? y no están tomando en cuenta lo que es la el orden metodológico de dar una clase ¿eh? ahí alguien está escribiendo aguarden un segundito ok bien entonces está la entrada en calor que es importante que incluye obviamente movilidad un trabajo aeróbico de levantar las pulsaciones luego están los ejercicios de fuerza o coordinación o fuerza y coordinación que la coordinación en general me gusta hacerla al principio porque el sistema nervioso está fresco también se puede hacer al final pero bueno ahí tenemos que estar atentos al cansancio o al fallo del atleta o del chico y entonces ahí es donde está un poquito más complejo pero se puede hacer a mí me gusta hacerlo al principio también es una cuestión de que el chico cuando lo logra hacer se entusiasma ¿no? eso va vamos a tardar entre 10 y 15 minutos después tenemos la parte del aprendizaje ¿sí? que nosotros queremos quizás enseñarle algo corregirle algo que va a llevar entre 10 y 15 minutos la parte de resistencia o fuerza que ya es el entrenamiento el grueso del entrenamiento vendría a reemplazar los trabajos de Randori quizás que hagamos en un entrenamiento común acá lo tenemos que reemplazar con ejercicios con series con circuitos no olvidarse la parte de elongación de la vuelta la calma de 5 a 10 minutitos y ahí tienen un total de una clase de 50 a 70 minutos de clase obviamente tomé en cuenta el mínimo y el máximo de las de los tiempos que puse ¿sí? basándome en esto puedo armar diferentes clases bien acá llegamos a lo que quiero mostrar como un ejemplo de elementos visuales para armar un video instructivo ¿qué es lo que pasa acá? acá van a haber muchísimas muchísimas técnicas o todo junto en un solo videíto esto hay que descifrarlo sacarlo de todo este menjunje de un montón de herramientas y trabajar en cosas específicas en cada clase justamente para poder desarrollar estas clases así que acá les traje dos nada más dos videítos que son a modo ejemplo este es el primero para que dura un minutito y medio para que puedan sacar ideas a un un irland en blanco ¡Gracias! 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 Bien Acá estoy viendo que tenemos alguna... Bien, perfecto Cristian ¿Se vio? ¿Se escuchó? ¿No se reproduce bien el video? A ver, vamos a intentarlo de vuelta A ver... ¿Si se vio? Solo lo escuchaste A ver, ¿se ve ahora? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Ok Lo paso de vuelta, no tengo problema Traten de aumentar el audio, el que no lo escucha Sí, la plataforma lo hace un poquito más lento Lo paso de vuelta, no tengo problema ¡Gracias! Igual luego les voy a pasar un link que está en mi canal de YouTube Y voy a ir siguiendo de a poquito Sí, se puede ver en YouTube, en mi canal También se va a poder ver en el link para ver a la persona de la escuela Bien Ese es un tirón, simplemente Es que no se trabaja conmigo Lo que dice adelante es que lo hace con la escuela Lo he aprendido Lo he aprendido Lo he aprendido en el canal de la escuela Lo voy haciendo y me lo hice mucho ¡Perfecto! ¡Perfecto! Bien, ahora por ahí algunos lograron verlo mejor. Igual, bueno, sí, hay algunos que pudieron verlo y escucharlo, otros que... igual el audio es solamente una música. Y ahora voy a pasar al segundo video, que es un ejemplo muy corto de una clase online. Ahí abajo está el link del video completo, que creo que son 12, 13 minutos, que después les voy a pasar ese link. Va a tardar... Esa es la parte de la invasión. La invasión, entrar en calor, fortalecimiento. Esta es la versión abreviada, ¿sí? Es solamente la parte de aprendizaje. Una parte normal de lo que es el trabajo con la invasión. Aquí empieza el trabajo más complejo, en el cual agrego ejercicios físicos, y aquí puedo trabajar resistencias. Aquí ya trabajo resistencia, fuerza, coordinación. Trabajo de coordinación por tiempo. Resistencia. ¿Se me escucha ahí? Bueno, gracias, Lore, por decir algunas cositas ahí mientras estaba mostrando el video, que quizás no se me escuchaba bien. Acá esto fue una especie de compaginación de lo que vendría a ser una clase, o las herramientas que voy a trabajar en esa clase. En esa clase lo que vimos es, justamente, a ver, quiero volver atrás, a... Aguarden un segundito. A lo que es la clase, el ejemplo de la sesión, ¿no? Ahí estaba viendo la entrada en calor de 10 minutos, los ejercicios de fuerza, que eran los circulitos, por ejemplo, el aprendizaje del yude, a ver, el tirón de la solapa, el tirón de la manga, los trabajos de resistencia y fuerza, en el cual agregue, por ejemplo, sentadilla con el tirón de manga, sentadilla con el tirón de la solapa, para el otro lado. Agregue luego el trabajo de coordinación por tiempo, de los cambios de pierna, más el tirón completo de ambas manos, y obviamente luego la elongación. Está reducido en un solo minutito. Espero que se haya visto, que se haya entendido. Como dije, el video completo lo tengo en mi canal de YouTube, pero seguramente lo vamos a poder subir a la lista de la Confederación. Ahora les voy a escribir ese link. Y acá llegamos a la parte de... las consultas y las preguntas que quieran hacer. Como dije antes, acá les voy a copiar. Son 12 minutos y medio. El ejemplo de la clase entera. ¿Sí? Un segundito. Ahí los copio acá en el chat. Y van a estar también los videos cortitos estos que mostré aquí en la presentación. Estoy con ustedes. Hay una profesora que levantó la mano. Adri. Ok, si podés activar el micrófono. O... Ah, no. Acá compartí a Lorena nada más, pero quiero compartirles a todos acá. Acá les voy a compartir a todos en el chat está el link del video completo, ¿sí? con todas las fases que, por ejemplo, pueden hacer. Esa es una partecita. Sí. Bueno, son cositas, son herramientas, más que nada para compartirlas con ustedes. La idea va a ser que sigamos trabajando con los profesores de las escuelitas deportivas argentinas, ahora se llaman así, y ver videos, ver de seguir avanzando con los videos. Ya estoy preparando el segundo, ya con lances, con tehuasa, con allíhuasa, y ver de armar un plan de entrenamiento que puedan seguir. Me gustó que hayan compartido conmigo sus formas de... de entrenar, vi algunos que están muy bien, que hicieron un PDF de entrenamiento, por ejemplo, Nico, Cruces, un entrenamiento básico y un entrenamiento más complejo o más avanzado. También otro profesor, el que quiere, por favor, que hable, que comparta la experiencia de las clases que está dando, que hace como si fueran unas encuestas y hasta hace premios a los atletas que respondieron bien o que hicieron bien sus desafíos y sus testeos. Bibiana también compartió conmigo la planificación que hace con sus chicos. Todas son formas válidas y muy buenas de mantener la unidad del grupo, de los chicos, de los que están practicando. Obviamente que estos videos bien, bien hechos como en casa, como estamos en cuarentena, que es por eso no me puse judogi, está claro, ¿no? Es como para simular una situación real, en realidad no simularla, la hice en situación real en la que estaba en casa y quiero practicar, así que seguramente los chicos están de la misma forma. Bien, ¿alguno quiere compartir la experiencia que tiene con los atletas, alguna idea que le pueda llegar a servir a los chicos? A ver, en Río Gallego utilizamos Zoom una vez por semana para consultas o simplemente vernos. Tres contenidos. Marcos Cejas quiere hablar, Marcos Cejas. Bien, dale Marcos. Hola, buenas noches maestra y buenas noches a todos. Yo le, lo que vengo implementando, ahora voy a empezar con la clase, con el Zoom también, pero lo que venía implementando desde que nos agarró el tema de la cuarentena por el COVID y sobre todo aquí también en Tucumán donde tenemos muchos problemas de dengue, se me ocurrió hacer una competencia que también se la transmití a la federación con el maestro Rodolfo Sarlo que él la hizo estén decisiva a todas las academias de Tucumán. en la parte personal mía con la escuelita y el instituto Shiai Tucumán que también trabajamos con el maestro Sarlo hice una competencia donde los chicos tanto los chicos como los más grandes tenían que hacerme videos, mandarme videos videos con rutinas de ejercicio con trabajo técnico de lance y en el cual yo iba a premiar cuando termine la cuarentena por ejemplo yo puse seis chombas como premio claro tres para grandes tres para chicos un trofeo grande para el mejor este video para que más cantidad de videos mande y medallas para todos los participantes esa es una de las competencias que estamos haciendo con la escuelita que yo trabajo y con el instituto Shiai Tucumán y yo hice otra porque también un papá trabaja en Mecofrú entonces me donaba cajones con fruta y verdura y esa era una competencia para chicos menores de 13 años pero con preguntas y respuestas yo mando las preguntas y ellos me tienen que mandar las respuestas pero a través de audios donde yo me fije y me dé cuenta que no están copiando o que nadie le está soplando y viendo más o menos que lo digan bien a los nombres de los lances esas cosas bueno de esa manera nos estamos manteniendo en actividad y cada todos los días llamo a dos tres padres de los chicos chicos preguntando cómo andan de salud una serie de cosas y así mantenemos digamos el contacto y el trabajo y eso mismo este charlando yo también soy miembro de federación con el maestro salud él lo implementó también a toda la provincia y así que ya he visto que la federación está subiendo videos de distintas academias también haciendo esas competencias bueno esa es una idea más o menos de lo que se nos ocurrió y estamos trabajando en eso ahora implementaremos si Dios quiere el tema del zoom con las clases y con lo que usted nos vaya asesorando para ir aumentando el trabajo genial genial buenísimo si eso me habías comentado Marcos y me gustó mucho para fomentar mandan los videos seguramente tienen un grupo de whatsapp está bueno para elevar la motivación que estén participando Karina Bravo querés comentarnos activá tu audio Mariano recién ingresa Karina querías decir algo hubo un participante más que levantó la mano que se desmute y hola si mi nombre es Martín Mirabel que yo soy de Tierra del Fuego de Río Grande nosotros hacemos algo similar o sea bueno ahí está Max y Diego que son los otros profes de la federación de Tierra del Fuego que justamente motivados a partir de una actividad que se había generado en los grupos de los dojos y todo nosotros tenemos también otro grupo de dojos y empezamos a trabajar lo que son los challenges o sea utilizando un poco el lenguaje y la metodología trabajamos mucho con un grupo de infantiles o sea utilizando el lenguaje y la metodología que utilizan para comunicarse los niños y los adolescentes en la actualidad empezamos a hacer diferentes challenges los challenges en internet o en las redes sociales son retos motivando un poco lo que tenía que ver el espíritu de competencia y todo ese tipo de cosas o sea como para poder ver cómo funcionaba al principio empezamos con un estímulo muy cargado o sea un estímulo de 5 veces a la semana posteriormente empezamos a trabajar también con Zoom para hacer reuniones de padres y evaluar por qué qué pasaba o sea para que los chicos trabajen si aparte trabajamos con chicos con síndrome Down entonces para que los chicos trabajen obviamente teníamos que involucrar a la familia porque eran los que ayudaban en la motivación claro 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 empezamos a hacer reuniones los fines de semana para evaluar cómo venía el trabajo y decidimos hacer una o sea nos sirvió hacer un estímulo tres veces por semana porque en realidad estaba muy cargado y ahí encontramos que empezaban a involucrarse no solamente los chicos sino también los padres para poder hacer las actividades y básicamente lo que se trata es de buscar un objetivo pedagógico y que sirva a la práctica del judo entonces muchas veces o sea dividimos un día para hacer lo que tiene que ver ejercicio de coordinación otro día para lo que tiene que ver con estado físico y otro día una formación específica donde ahí ya en realidad es el sensei el que les muestra las actividades como para mantener el vínculo y como para mantener lo que venimos ejecutando Genial es otra forma de de hacer tres estímulos semanales justamente como comentaste además de las reuniones de los fines de semana perfecto lo dividís de esa forma está bárbaro con coordinación trabajo físico trabajo específico es otra forma muy muy interesante también de de dividir la carga que tienen los chicos me parece bárbaro Joel está levantando la mano sí buenas tardes Salvo de Tucumán hola ¿cómo estás Rodolfo? muy bien bueno un saludo grande a todos realmente es un gusto verlos trabajando por el yudo de Argentina acá en Tucumán como lo expresó el profesor Marco Ceja estamos trabajando incentivando en la práctica a través de de todas las redes sociales y bueno y todo lo que lo que no lo que podemos hacer pero mi pregunta este es el cuerpo técnico está pensando en algún protocolo está ideando algún protocolo para la vuelta a los gimnasios este cuando 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 las autoridades provinciales o nacionales así lo dispongan porque yo tengo acá en Tucumán gimnasios y otros deportes presionando este para volver a trabajar y bueno nosotros estamos también formando parte de todo lo que es el deporte de Tucumán y quiero trabajar también con un protocolo para la vuelta al tatami para la vuelta al gimnasio eso es mi pregunta mira Rodolfo respecto a a eso principalmente nos tenemos que manejar según los criterios provinciales eso estamos acotados a obligados a seguir las recomendaciones que cada provincia o cada gobierno de cada provincia dispone porque justamente la fase en la que están algunas provincias que es la fase 4 no corresponde a la que está Cava y Gran Buenos Aires nosotros por más que desde la confederación tengamos preestablecidas ciertas normas para volver a la actividad no tenemos el digamos el apoyo legal como para hacerlo ahí dependemos del gobierno provincial únicamente ¿sí? eso es lo que lo que sé hasta ahora y acá me están diciendo que todavía no hay protocolos médicos para la vuelta a la actividad así que tenemos que tener un poquito más de paciencia sí mi preocupación es realmente esa Tucumán está en la fase 4 y ya muchas actividades se están abriendo y están liberando y una de esas está con mucha presión la cámara de gimnasios de acá de Tucumán proponiendo esa apertura pero en una de las de los manifiestos de esta cámara de gimnasio está prohibido la práctica de artes marciales cuando en realidad yo pienso que la actividad que estamos viendo acá en video y lo que gracias a tu predisposición nos estás ilustrando también la podemos realizar con las medidas necesarias en un gimnasio porque prácticamente acá están muriendo los gimnasios y son lo que hacen que nuestro judo pueda crecer Sí Rodolfo hay muchos profes que yo las artes marciales principalmente el judo van a ser de las últimas actividades que se van a liberar para entrenar está más que entendible y está más que claro que con más presión que haya nosotros el judo siendo un deporte de contacto de tan alto contacto vamos a ser uno de los deportes los últimos deportes de las últimas actividades que vamos a que vamos a volver a la actividad normal por eso es importante hacer o tener en cuenta esta información y generar más información de este estilo porque más allá de esta pandemia específica uno nunca sabe qué es lo que puede pasar y si es que en algún momento de nuestra vida vamos a volver a estar en esta situación Dios quiera que no pero creo que cuanto más aprovechemos este tiempo en el que estamos en cuarentena para desarrollar nuestras habilidades por ejemplo yo estoy desarrollando unas habilidades de edición de video como vieron ahí que cada día estoy mejorando mis videos poniendo más más cositas pudiendo hacer un zoom a cierto lugar que quiero que se vea mejor esas son las habilidades que estoy desarrollando yo para poder mejorar en este tiempo de cuarentena creo que todos deberíamos hacer lo mismo y pensar cómo seguir desarrollándonos porque esto por ahora sigue así y va a seguir para un rato y si nos llega a ocupar más tiempo o en otra oportunidad llegamos a entrar en una cuarentena en la cual no podamos entrenar o entrar en un gimnasio ya nos va a agarrar prevenidos y con más información de la que entramos a esta cuarentena entonces la idea de esto justamente me parece excelente esta iniciativa de si generar estas capacitaciones no tener que viajar justamente para hacer una capacitación en cierto lugar y aprovechar este tiempo para aprender para estudiar Sí me parece perfecto tu posición realmente la valoro mucho pero la realidad económica es distinta en muchos lugares donde los profes dependen muchas veces de las clases y en forma online a veces no se puede no se puede trabajar No por supuesto que no Las escuelitas de iniciación deportiva para los que no no están al tanto bueno desde la ya se inició el el trabajo o estamos iniciando el trabajo en el cual a los profesores justamente se les va a pagar por dar esas clases online se va a reactivar lo que vendría a ser las escuelitas de iniciación deportiva que tuvimos una charla aparte con los profesores para iniciar las actividades así que desde ahí podemos llegar a aportar y lograr aportarles la mayor cantidad de información y que nos nutramos todo de la de la información que podemos hacer de las clases online Bien algunos comentarios que hay Andrés Legale que está haciendo hace un mes y medio ya las clases online eso está muy bueno a ver Hola Daniela ¿Puedo? Sí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Vos cómo estás? Saludos para todos espero que todos estén bien quiero hacerte una consulta los estoy escuchando a todos yo creo que se escucha bien ¿verdad? Sí se escucha yo creo que todos de una u otra forma estamos trabajando desde la virtualidad para mantener al grupo de alumnos que tiene cada uno en su dollo ¿no? La pregunta que yo te quiero hacer es si se está trabajando con estrategias para captar nuevos alumnos porque yo creo que de una u otra forma los grupos que ya tenemos conformados los vamos a seguir teniendo los vamos a mantener seguramente lo vamos a mantener pero el tema es captar nuevos yudokas se está trabajando desde la virtualidad ¿no? para la captación de nuevos yudokas de nuevos alumnos y yo estoy hablando ¿sabes de qué? desde los más peque porque los más grandes tienen redes sociales y pueden ver y se pueden enamorar del yudo como les ha pasado mucho pero los más peques estoy hablando chicos de primaria a nivel primario a veces no tienen acceso a las redes sociales y es un nicho importante de trabajo recordemos que si nosotros captamos a los chicos cuando son chicos seguramente van a seguir practicando judo cuando son grandes estamos de acuerdo estamos de acuerdo bien es muy buena pregunta Rubén respecto a los chicos para captar nuevos alumnos mi recomendación es justamente utilizar las redes sociales el chico cuando llega a judo en general es porque el papá lo trae entonces de la misma manera que el papá se enganchó con el judo se enamoró del judo con las redes sociales es cuando el papá se va a enterar que existe una actividad como el judo y va a ingresar al chico a esa videoconferencia a ese Zoom o ese Skype o esa forma entonces lo ideal es que obviamente la responsabilidad o las ganas de cada profesor de aumentar la cantidad de alumnos que hoy por hoy se puede hacer en el nivel nacional yo desde acá desde Buenos Aires también puedo invitar a chicos de todo el mundo a que participen de mis clases online pero lo ideal es que esos chicos se enganchen con el profesor ya en su municipio para que luego vayan y lo conozcan personalmente que ya será todo un acontecimiento muy lindo conocerse en persona empezar las clases online con el papá con la mamá con las cosas que tengan el equipamiento que tengan o no y empiecen a hacer clases que sean para los nuevos integrantes además de las clases para los chicos que ya están en el grupo que ya vendrían a hacer nuestros avanzados lo que yo te preguntaba Dani era si es que desde el programa de escuelas de iniciación deportiva iba a decir escuelas de deportes de Argentina ahora hay un programa específico para eso para captar nuevos alumnos para captar la responsabilidad la responsabilidad y la obligación de cada profesor yo te puedo ayudar para decirte a ver estas frases son llamativas pero yo no voy a ser la que se va a encargar de que vos tengas alumnos el que se encarga de que vos tengas alumnos sos vos como todos los profesores en las escuelitas pero si te recomiendo hacer una una programación una planificación especial para chicos nuevos como para captar lo que sea algo que los motive a seguir y aprender judo en Francia por ejemplo hay unos dibujitos animados que hablan de judo y que se yo y se muestran proyecciones genial en la próxima reunión lo podemos llegar por eso te preguntaba pensé que desde el programa podían haber hecho algún tipo de software o algo relacionado a eso para captar chicos esto es lo que hablo de nutrirnos para seguir aprendiendo y avanzando dale dale saludos saludos para todos gracias Nicolás Nicolás Mena levantó la mano acá estoy bien Dani mirá nosotros acá en Mendoza bueno yo como profe de educación física me ha tocado planificar y he estado planificando acá las clases de los chicos las clases de los chicos las he planificado con un excel en el que voy detallando toda la entrada en calor y a lo que yo no puedo explicar con palabras le pongo ver video entonces después a cada clase que envío le envío un breve video mío haciendo la movilidad articular ejemplo si hay que hacer un chicomí con elástico me muestro yo en un video haciendo un chicomí entonces hago toda una entrada en calor luego una parte física y luego una parte técnica y al finalizar la vuelta a la calma con un video de elongación y una reflexión que también me gusta seguir trabajando en la teoría por ahí los pongo a indagar o a buscar sobre aspectos de los principios básicos del judo videos de referentes nacionales del judo cuál te gusta más de acuerdo a tu topo y guasa y determinadas reflexiones entonces yo preparo dos clases una al martes las paso del grupo de los padres para que los padres se trabajen a los chicos y otra después para que los chicos la trabajen las especificaciones siguientes son de que los chicos tienen que entrenar y hacer las clases en el horario en el que nosotros hacemos las actividades se descompaginan los chicos y por ahí se acostumbran a entrenar a la siesta y nosotros después hacemos judo en la noche duermen a cualquier hora entonces nosotros intentamos que el horario de judo que tenían habitualmente hagan la clase y después del martes y jueves los días sábados al mediodía nos conectamos por Zoom y me hacen la devolución de las clases de las reflexiones que trabajamos la semana y también los padres me envían videos de ellos haciendo las actividades entonces yo ahí puedo corregir y decir mira estás aplicando mal acá esta parte corregimos esta parte y eso también me ayuda a la plataforma a que yo vuelva a reajustar algunos detalles técnicos para la próxima semana de esta manera nosotros yo lo estoy implementando en el club en el que trabajo que es la Universidad Nacional de Cuyo y bueno y como me corresponde en la provincia hay docentes que no están muy capacitados y bichos en estos aspectos así que realmente esto lo estamos implementando para todos los profesores de todo Mendoza genial genial la verdad que es una linda linda forma de trabajar la verdad que es una linda forma de trabajar gente les quiero mandar una especie de encuesta que hay acá un error de ortografía que es anónima que dice si te sirvió la capacitación ahí está la respuesta no más o menos sí y mucho así que a mí también me interesa para saber la opinión de ustedes si sirvió esto y si les gustó para seguir avanzando y como digo nutriéndonos de información acá la tienen en la pantalla y vayan poniendo lo que lo que les parezca correcto para ustedes espero realmente que les haya servido y fuera de eso agradecerles obviamente son 30 segunditos para la la encuesta esta agradecerles decirles que bueno estoy a disposición que obviamente de a poquito vamos a ir subiendo material tanto al Instagram de la Confederación y bueno yo también subo lo que voy haciendo teniendo las reuniones con los profesores de las escuelitas deportivas pero también esa información va a ser pública y va a estar en YouTube así que bueno les les agradezco voy a terminar el poll ahí estamos y Laura no sé si querés decir bueno sí agradecerles por supuesto la presencia y que bueno que sigan estos encuentros este viernes va a estar Paula con nosotros para una charla para aprovecharla para preguntarle lo que lo que queramos saber y bueno ya tienen el calendario creo todos sobre cada tema que se va a ir dando así que bueno esperamos reencontrarnos este viernes a las 7 de la tarde con el próximo encuentro saludos a todos chau nos vemos gracias a todos chau chau gracias a todos chau buenas noches chau hasta luego chau 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 chau